Música Que tal de nuevo amigos Yo, 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 tuberos Aquí su amigo SS4Gaming Les vienen trayendo un nuevo Un episodio mas de eso que viene Siendo Netflix y Fitmos 1 Espero la verdad lo disfruten Y bueno en esta ocasión vamos a modificar El launch móvil, la verdad es que No lo quise, no lo quise hacer Así en particular Osea que sin que ustedes Lo vieran, la verdad dije Vamos a modificar, ay verga que pedo Estoy haciendo la modificación es para acá Es para acá Y bueno la verdad espero les guste El episodio señores y bueno Gracias por todo ese apoyo que está recibiendo la serie Gracias por esas Visitas y si Te gusta la neta compa deja tu like Deja tu like me ayuda, me ayuda bastante A la verga me ayuda bastante No se en que me ayuda wey No se crean wey, no se crean Pero la verdad si ayudan a difundir Lo que viene siendo el canal El video A sus suscriptores que ustedes tengan Si son youtubers Si no Pues a la gente que están cerca de ustedes Eso me ayuda bastante para que me de a conocer Ya que pues en este mundo de youtube Hay conocidos y desconocidos señores Y bueno Vamos a ponerle el tercero Se ve bastante bastante Desentón Bastante ahorita el tío este A ver O este O este A ver este 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 El 2 se ve más 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 Señores Más que estas pinches tablas Este Miren lo que no me gusta wey Y no me ha gustado de los pinches carros wey De carrera Bueno Al menos aquí en México cabrón No me gusta lo que viene siendo esta parte Plana De la parte de enfrente No me gusta Les voy a decir porque no me gusta wey Porque Si te encuentras un pinche tope Una piedra Ya mamó verga wey Ya mamó vergas wey Así de sencillo wey Créame Créame wey Créame Créame Esto Ya mamó verga wey O sea Es que Porque automáticamente Y bueno Los alerones Para aquellos que Apenas están conociendo automóviles Los alerones Yo no conozco mucho wey Pero no me voy a hacer aquí pinche maestro No decir Venga pues esto para esto Esto para el otro Esto y esto y esto A la verga No señores Simplemente es un pinche juego wey Hay que Saberlo jugar Saber disfrutar el pinche gameplay Así como yo disfruto al grabarlo wey La verdad me desestresa un chingo La verdad que para eso utilizo los videos en Youtube Para desestresarme Y pues bueno Para divertirnos Echar desmadre Porque pues Que mejor wey Un día que Te esté cargando la verga wey Ver un video Ver un video No estar No estar en ese mundo wey De que te está cargando la verga No Tranquilos wey Tranquilos Verga Creo que el pinche alerón Queda bien culero wey Queda bien culero Vamos a las llantas Y bueno Y bueno Hacete un error y vas a seguir cometiendo el mismo pinche error toda tu vida wey Ahí si estamos mal señor Ahí si estamos mal Ahí si estamos mal A ver que pinche ring le pongo wey Que pinche ring le pongo La verga La Oshi Y bueno La verdad Yo los pinches carros de carrera wey Que he visto acá Hay buenos carros Buenas naves de carrera La neta Buenas Buenas naves de carrera wey Eso lo admito En México Pero wey Las pinches calles wey Al menos Por aquí donde ando yo No mames wey Hay unas calles Chingolas wey Para unos arrancones wey Pero más allá Para un pinche circuito Valen pa' pura verga wey No mames Fácil Te encuentras un Un tope wey De aquí a Cinco o seis cuadras Y ya vale un mare wey Un faldón Mira le pones un faldón A tu carrito En una carrera wey Lo pierdes y Chupo faro wey Así de sencillo wey A ver Rijo de su puta A ver Ah bueno 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 Y les recuerdo Ya que está empezando Apenas el video Y si ustedes Están aquí Y siguen viendo el video La verdad Les voy a comunicar Que los videos Van a ser A partir de este momento De este momento Muy agradable Por cierto A la verga wey Bienvenidos a la iglesia No verga No se vayan a ofender Varios wey Porque Es otro pinche Hablar de religión Es otro pedo Es otro pedo Yo no les saco Hablar de ese pinche tema A la verga Pero bueno Este A ver Y bueno La serie Ah ahorita que digo wey La pinche serie Que tengo en En este A ver wey Temas random Ah pinches temas random A la verga Lo voy a cambiar Tengo un nombre ahí Tengo un nombre chido Chido Pero no No se lo he querido poner Porque no he querido ponérselo De hecho Se lo voy a cambiar Wey Eh Van a ser pláticas Entre ustedes y yo Entre ustedes y yo Ustedes dejan un tema Yo lo platico Indago sobre el pinche tema Que ustedes quieran hablar Ya sea Que yo lo conozca O desconozca También de ello Porque la verdad Yo no voy a decir Si si wey Todos los pinches temas Me los se al putazo Al putazo No señores Yo Simplemente vamos Conforma la rodada Y bueno Este Ustedes dejen su tema En uno de esos videos Y ya yo Me encargo De investigar Y pues Dar mi punto de vista Y mi experiencia En cuanto a lo que viene Si en los juegos Hay un compa Me dejó Este Creo que Creo que era el karma No recuerdo Wey Mil disculpas Compa Eh No recuerdo Este Si recuerdo el tema Wey Pero no recuerdo Quien me lo dejó Y bueno Este Más que nada Es eso Eh Voy a estar al pendiente De esto De lo que viene siendo Ese tema La verdad Yo lo tengo Y me voy a extender Bastante En ese tema Pero el detallito Es aquí Que no tengo Gameplays Wey Yo soy del Bueno Ah verga Vamos Ya continúa Van a decir otros Verga Estás ahí Como pendejo Perdiendo el tiempo La verga Wey A la verga Pues a la verga No Estos carros Siempre quedan Como son chatos Wey Siempre quedan Las formas chatas Wey En los pinches carros Y bueno Eh El pinche tema Que les quería hablar Señores Eh Es este Bueno No lo puedo decir Wey Porque simplemente Me voy a Delatar Y la verdad Quiero que sea un poco Chido para ustedes Chido para mi también Que yo disfrute Hablar de ese pinche tema Y la verdad Que lo voy a disfrutar Pero el detalle Es de que No tengo Gameplays grabados Varios dirán Wey Que yo juego Jugaba Y grababa Este Varios Este Gameplays No Yo no soy así Cabrón No sé No me gusta Wey No me gusta Ser así A mi me gusta Tener las cosas Frescas Si voy a grabar Si voy a grabar Que sea nuevo El pinche gameplay Que sea del día Porque pues Que caso tiene grabar Un gameplay Anticipado De aquí Con diferencia De un mes Una semana O sea Que pedo A veces Hablas en un gameplay De alguna cosa Y resulta De que Ese pinche tema Ya pasó O ya Mamó Verga Ya es bien conocido Nadie le va a echar ganas O sea Nadie te va a prestar Atención A la verga Si me entienden Ese es el pinche detalle A ver A ver si me alcanza Puta madre No tengo dinero Wey A ver El turbo me El turbo me conviene Wey Es que en el motor Wey Es donde Verga Siete mil pesos Me hace falta Wey A ver Vamos a quitar La suspensión Verga No quiero quitar La suspensión Ya mamó Verga Ya pues Ya animó Ahí está No verga Yo quiero pagar A la verga Gonza Escape Hecho Eh Ir a caja ¿Quieres comprar Todos los objetos Así Verga Yo creo que Ya ni para la pinche pintura Me dio wey La verga wey Que carero Estamos con su puta madre Ahorita Es que todo ha subido Compa Cállate Pinche vacuno La verga Y bueno Como les decía Yo no soy así Wey De que grabe un chingo Gameplay 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 Si luego Los vaya subiendo Comentado La verdad No wey No me gusta Ser así Es mejor Fresquecito Un gameplay Yo lo disfruto Mucho más Igual Cuando Veo algunos Youtubers Igual Yo sé Cuando Ya está Hecho El pinche Gameplay Porque a veces A veces Cometen los errores De platicar De algún tema Que ya valió Verga Ya pasó A la verga Ya fue Ya ni pedo Y pues aún Lo siguen comentando ¿No? Eso pinche De color verde La crew Está presente Hasta en NetForSpeed Most One A la verga Así de Chile Estamos A ver Hijo de su madre Que color Le pongo Blanco No mames Blanco Ponle negro Ponle negro Cabrón No mames Esta es la verga No Chega a su madre Pinche 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 este Pinche canas A la verga Chega a su madre Verga No mames No hay No hay pintura Aquí pues A la verga Si puedes coger Uno Ah Y a los Bloqueamos Estos Mira Este Este se ve Galletón Doble Doble Vista Mira Su madre Este está Chido Está Verroncísimo Este señores Vámonos A la verga Nomás Para la pintura Me dio Puta madre Ay Pobreza Extrema Señores El pinche Rin Tiene que ser Nero Señores Ay Papá No me digas Que dos mil Varos A ver Cuanto De dinero Tengo Pues A ver Tengo Dinero Dos mil Trescientos Cincuenta Vamos Vamos a pintar El vidrio We Vamos a pintar El vidrio ¿Dónde Está We Puta No 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 Visualizo Bien We Es Verde Negro Medio A ver Hasta Que color Tienen Bloqueados Estos Hijos De la Verga We Porque Luego A ver Este Púrpura Oscuro No Señores La verdad No 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 cometan Bueno No se Ustedes Es que Es del Pinche Gusto De Cada De Cada Uno A veces Hay personas Que meten Por ejemplo En este Caso Color Negro Verde El carro También Verde Las llantas También Verde Los vidrios Osea No wey No No Mames No Mames Se ve feo Así wey Deben de escoger Un pinche color En este Caso Los rines Son negros Por lo que El vidrio Que color Debe ser A ver Señores A ver Si adivinan Verga Sus Puta Madre Negro Medio Ahí está El negro Medio Señores A ver Que 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 A ver Estos Me Gustan Estos Me Gustan Bastante Pero Vamos a Cambiarle El color No wey Quiero uno Que esté Bien Aquí Bien Alpine Alpine A la Verga Este Está Chido Está Está Bastante Galletón Vamos a Poner El blanco Miren Señores Como Cambia El color Bastante Bastante Bonito El mono Esto Creo Que Creo Que A ver Hasta donde Tienen Bloqueados Estos Vergas Es que Había uno Ya Ya tiene Años Que Gold Fusion Ese Está Bueno A ver Que tal Queda En color Blanco Vamos A probarlo Va a ser Interesante Señor Ese Está Bonito Y bueno Este A la Verga ¿Crees Que me De Para Comprar Los Vinilos A ver Pinches Vinilos Saquen Los Vinilos Fuego Fuego Señores Aguas Que Quema A la Verga No Mames Que Pedo Ese Se ve Pro Se ve Bastante Pro Ese También Pero Bueno Vamos A ganar Un poco De Dinero Ya Estuvo Bueno Ya Estuvo Bueno Señores Y bueno La verdad Espero Les haya gustado La Plática Y como Les digo Yo No estoy Acostumbrado A estar Grabando Lo Que Viene Siendo Gameplay Anticipados A mi Me Gusta En Caliente Conforme Lo Veo Lo Hago Y si Me Gusta Y tengo El Ánimo De Hacerlo Lo Hago Wey Osea Para no Aburrirme Y para no Aburrirlos A ustedes Una de Dos Y bueno La verdad Tengo Tengo pendiente Esa serie Como les decía Voy a cerrar Esta Esta Plática A ver Pinche Chino 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 Mierda Vamos Hacer Una Corrida Y bueno Más que nada Como les digo Yo Sé De los Temas Que Están Pendientes Las Series La verdad Se Estancó Un poquito La Serie ¿Por qué? Porque se Fue a la Verga La Capturadora Ahorita Voy a Conseguir Una Mucho Más Galletona Y la Verdad Espero Me apoyen Y me Apoyen Mucho Más Cuando Haga Lo que Viene Siendo Por así La nueva Fase Si es una Nueva Fase Del Canal Porque La Verdad A la Verga A la Verga Mira Ese Wey Mira Ese Wey Quiso Copiar El Color El Papá Aquí Solo SS4 Gaming Es Es Este Es Ori A la Verga Es Original Wey Su Puta Madre Me Quería Copiar El Pinchiculerito Me Quería Copiar El Color A la Verga No La Verga Pinchiculo Wow 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 A la Verga Buena Wey Chido Chido Jaja Jaja Su Puta Ay Pinche Panadero Otra vez Usted Hijo De Su Madre Que Pedo Con Usted Hombre Ya La Verga Son Las Tres De La Tarde Todavía Wey Aquí Chegando Las Bolas Oh 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 Que Pelo Wey Oh Shit En serio Cabrón En serio Haces Esa Mamada Orale Pues Orale Espera Que Se acabó El Nitro Ya Vale Madre Estos Pinches Tramposos De Mierda Wey Como Empujan Hijos De Su Madre Mira Mira Míralo A la Verga Contigo Sáquese A chingar A su Madre A la Verga 77 Casi Casi Llegamos Wey A la Verga La Cagué Wey La Cagué No No Era Aquí Wey La Cagué Señores Va a ser Épico Si gano La Pinche Carrera La Carrera Tamalera Ay Pinche Taxista Caga Leche Vete A chingar A tu Madre Wey No 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 La Verga No Wey Esa es una Pinche Mamada Y bueno Este La verdad Como les digo Voy a entrar A El canal Más que nada El canal Va a entrar A una Nueva etapa Wey De lo que Vienen siendo Este Este Los nuevos Juegos Que tengo Ahí pendiente Para subir Al canal Y bueno Como A ver Hijo de su Madre Y como les digo Hay juegos Que La verdad No No Los Compraría Yo En En 360 Porque Prácticamente Esos juegos Fueron Hechos Para A La Verga No Mames Wey Estoy Bien A La Verga Pinche Vacuno La Verga Ay Pinche Verga Me Equivoqué Wey Pinche Vacuno Ya Ya Descansó El vacuno Wey Puta Madre Me Acordé De El Wey Porque A veces Se ponía Así De Loco Pero Pinche Can No 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 Te Pases De Verga Wey No Te Pases De Chorizo Wey Estás Bien Bien Loco Maneja Bien Cabrón Ya Lo Sé Cabrón Pero Pinches Somos De Oaxaca Me Tienes Bien Marriado A la Verga Te Dije Que No Fueras Pinches Manifestaciones Gays Digo Este Manifestaciones Wey Tranquilo Wow Hijo De Su Puta Madre Como Que Lo Pusieron Ya Se Fue Al Chigar A Su Madre Wey Man A La Verga Que Pego Que Pego Que Pego Con Esa Toma Se Quiso Congelar El Pinche Juego Culero Dale Power Dale Power Dale Poder Dale Poder Chico Dale Poder Aguanta 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 Hija De Su Puta Madre What The Fuck Ah Bravísimo Que Tomé La Pincha Mierda Esa No Wey Como Que El Carro Lo Siento Muy Pesado Wey No Para Que Le Hubiesen Puesto Un Blindaje De Un Die No Wey Está Muy Culero Wey Creo Que La Transmisión Es La Que Le Hizo Falta Wey A La Verga A La Verga A La Verga No Vamonos 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 De Aquí No 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 Nos Quieren No Nos Quieren Gio A Ver Hijo De Su Madre Wey La Transmisión Es La Que Me Hace Falta Está Muy Está Muy Está Muy Pendejo El Pinche Carro Una De Dos Es El Pinche Carro Soy Yo Wey Y Bueno Yo Voy A Dejar Este Episodio La Verdad Espero Les Ha Gustado Ya Saben Si Les Gusto Sigan Apoyando El Canal Dejándose Like Dejándose Esos Comentarios También Y Bueno Esto Ha Sido Todo Esto Es Un Episodio Más De Esto Que Fue Nel For Speed Models What Espero La Verdad Les Ha Gustado Y Recuerden Esto Va A Ser De 30 A Partir De El Video Anterior Y Bueno Espero La Verdad Les Guste Y Los Estamos Viendo En Otro Video Bye Bye